Presidente, honorables señores, senadores y senadoras, muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan, que nos aceptan en su casa, que también es mía, San Cristóbal, desde muchos años también. Realmente, los compañeros que me excedieron en la palabra, hablaron sobre el caso Artiano y de la Constitución. Hace una semana o dos semanas que yo hablé del caso que nos preocupaba de los artianos. Nosotros, cuando vamos a los campos, cuando vamos a la frontera, vemos y comenzamos a contar, vemos más artianos que dominicanos. Quiere decir que estemos preparados, que por la frontera es que nos van a acoger. Todos los días entran más artianos, más delincuencia a nuestro país, donde nuestro país, donde nuestro país se ve amenazado. Y cuando yo vi la voz de alerta, en cuanto a los artianos, los patriotas quisieron acabar, que acaben ahora, que salgan. Deben salir, yo los quiero ver. Y quiero decirle al país, al presidente, apoyar al presidente, que todas nuestras unidades, en todo el país, están pretas, dispuestas, para sacar a todas esas personas ilegales que están en nuestro país, que solamente el gobierno y las autoridades deben dar las órdenes para nosotros comenzar a trabajar y a sacar a esa gente del país. Cuidemos nuestra frontera. Este país es nuestro país. Nosotros no cabemos con todo el mundo. Nosotros somos otra cosa. No estoy diciendo con esto que lo vamos a rechazar por negro que sea, sino que la costumbre de ellos no es nuestra costumbre. Y quiero decirle a ustedes que no voy a dejar de un día como hoy mencionar el respeto a la ley de la república. Gracias. Gracias.